¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy trayendo un juego llamado Chicken Pox. Es para Android y para iOS. Vamos a ver de qué se trata. Por ahora se ve muy simpático los gráficos, ¿verdad? Bueno, vamos a darle a Play. ¿Y qué es lo que nos trae este nuevo jueguito? ¡Ajá! Nos muestra una ciudad, un campo mejor dicho. Y ahí está el pollito esperándonos en el nivel 1. Acá tenemos una tablita en la parte de abajo, derecha. ¡Ah! Son misiones diarias, ¿vale? ¿Vale? Luego tenemos un regalito. A ver qué nos trae. ¡Ajá! Podemos tener el regalo pequeño, que es gratis, o un regalo premium que cuestan 35 huevitos. Yo ahorita tengo 3.000, pero como ya saben, es un video promocional, ¿vale? Vamos a abrir el regalo pequeño. ¡Ajá! Y nos trae 2 huevitos. Ok, ahora tenemos 3.000 dos huevitos. Y pues, en 24 horas vamos a tener el siguiente regalo. O si no, ustedes pueden ver anuncios para tener otro regalo gratis, ¿vale? Bueno, vamos a regresar y a ver qué más hay aquí. Hay una maletita con un gorrito. ¡Ajá! Acá tenemos items desbloqueados. Una vez más les digo que yo los tengo desbloqueados, pero ustedes los tienen que ir desbloqueados a medida que vayan progresando en el juego, ¿sí? Tenemos este sombrerito charro, un sombrerito de... ¡Mía, está simpático! A ver, vamos a ver. Podemos poner al pollito o al huevito. Interesante. A ver, vamos a ver si le podemos poner otro al huevito. Quiero ponerle... O si no, sí le podemos poner gafas, a ver. Están simpáticos, ¿eh? A ver, vamos a ver unos lentes 3D. Se lo podremos poner al huevito. Acá vamos a ponerle. ¡Ajá! Mírenme. ¡Qué lindo, ¿no? Bueno, vamos, vamos ahora a ver de qué se trata el jueguito que ya vimos los items que podemos ir usando. ¡Oh! Vamos a ver el video. ¡Ajá! Se están escapando los huevitos. Bueno, acá tenemos diferentes vehículos. También están desbloqueados. Acá tenemos un tractor pequeño. Tenemos este camioncito. Esto es para usarlo en niveles de agua, ¿vale? Esto es un flotador. También hay niveles aéreos, como este Jet Fighter que pueden usar. ¡Uy! Hay bastantes, bastantes tipos de vehículos. Miren, también para usar en niveles de agua. Tenemos un bus escolar. Y tenemos también este Stun Spinner. Es como un helicóptero pequeño. A ver. Acá tenemos más un cochecito, un cochecito, perdón. Rosa. Dice, yo amo a los bichos. Un submarino para usar en el agua. Por acá había una lancha. Esta de acá, ¿qué nos pasamos? Uy. Pero no, no, no. No, este. A ver, agarra, agarra, agarra la lancha. Ahí está. Ah, miren qué simpático. ¡Oh! Un robot. Interesante, interesante. Oh, no sé si lo puedo usar. A ver. Uy, hay bastante, bastante vehículo. Un carrito de compras. Guau, voy a ir pasándolo porque... ¡Hala! Un dragón. Guau, chicos. Tiene bastante... Está Dumbo, ¿eh? No un delfín, pero pensé que era Dumbo. Se parecía a Dumbo, ¿eh? A ver. Vamos a usar ahora este. Vamos a usar este cochecito rojo. Dice, ¿esto es para la mano izquierda o la mano derecha? Bueno, nosotros somos diestros. Yo soy diestra, así que vamos a elegir la mano derecha. ¡Ajá! Dice, tenemos que recoger los huevitos y hay que escogerlos en orden, ¿vale? A ver, vamos. Vamos a deslizar. Es como un pequeño tutorial. ¡Ajá! Dice que el huevo rojo se desbloquea cuando recojo los huevos que están antes del rojo. Si por ahí me quedo, o sea, dejo un huevo, no recojo un huevo, el huevo rojo no se desbloquea, ¿vale? Y no podemos pasar al siguiente nivel. Ok. A ver, dice que hay que recoger los huevos para incrementar el score. En la parte de arriba, no sé si se dan cuenta, te dicen cuántos huevos hay para recoger en este nivel. Y si los recoges así en orden, pues es como sube nuestro nivel, ¿vale? Y también si se dan cuenta, ahí tenemos un bote de gasolina que se va disminuyendo, así que tenemos una cuenta regresiva. Aunque no lo diga así disimuladamente, no es algo que te marca así de simple vista, pero pues básicamente es eso. Ajá, tenemos un nuevo puntaje. Ajá. Son diferentes pinturas, diferentes formas del camino, del recorrido. Listo, ahora nos vamos al nivel dos. Quiero ponerle gafas al pollito. A ver. Unos corazoncitos. Estos de acá me gustan, me gustan. Se lo voy a poner al pollito. Ahí está, mire qué simpático. Love Lances. Y bueno, vamos a continuar jugando el siguiente. Oh, habían más, habían más lentes, ¿eh? Ah, amigo, qué chévere. Bueno, chicos. A ver, vamos a ver si acá también tenemos más. Ah, una corona. Ajá. Bueno, chicos, a ver si ustedes, pues, quieren tener la corona del rey o de la reina. Lo pueden usar, ¿eh? A ver, vamos a ver qué nos trae el segundo nivel. Vamos a cambiarle porque el auto hace un poquito de ruido. A ver, a ver, este. Ah, no, pero ese debe ser para el aire. Ah, es para volar, ¿no? O no sé, a ver, vamos a probarlo, chicos. Porque sí me da la opción de poder usarlo. Ajá. Oh, miren qué bonito. Deja su estela de arcoiris. Vale. Dice que tenemos que evitar a las vacas o otros obstáculos porque si no perdemos más gasolina, ¿vale? Así que, bueno, vamos a continuar. Vamos a tratar de evadir o de esquivar a la vaca. No, esto es en orden, perdón. Casi me voy por el otro lado. Casi, casi. Qué simpático, de hecho. Oh, wow. Qué bonito el unicornio. Cuidado, cuidado. Ajá. Dice que hay que encontrar tres huevos azules para una recompensa. Y bueno, ahí ya tenemos los tres huevitos. Y llegamos a la meta. Uh, bueno. Todavía está fácil, chicos. Uy, qué simpático. Uh. Oh. Una recompensa, una. Tres huevitos más. Vale, vale. Eso puedo recoger los tres huevitos azules. Ajá. ¿Una lechuza es? Sí, no. Parece una lechuza. Ahora nos dirigimos al nivel número tres. En este video voy a mostrar los cinco primeros niveles para que vean de qué se trata y ya ustedes continúan, ¿vale? Ah, acá tengo un signo de admiración. Creo que ya completamos una de las misiones. Ajá. Dice, recoge cien huevos. Así que lo hemos completado. Tenemos ahí recolectar diez estrellas, encontrar seis huevos azules, enviar un regalo a un amigo y compartir una pintura o un dibujo. Interesante, interesante. Bueno, vamos a seguir por acá. No, yo continúo con el unicornio. Me gusta. Está bonito, ¿eh? A ver, ustedes digan ahí en los comentarios qué vehículo le gustó más, ¿eh? A mí me gustó, me encantó el unicornio. Y todavía combina con los lentes de corazones de nuestro pollito. Ajá, a ver, vamos a ver. Uy, hay un regalo. A ver, lo puedo recoger. Ajá, bueno. Ajá, cuidado, cuidado que hay una vaquita. Ajá, vale. Vamos rapidito. Porque se acaba el tiempo. Permiso, permiso, tití. Listo. Vamos. Acá hay un huevito. Vale, vale. No sé si habrá habido otro huevito en otro nivel. O sea, en otra pantalla. Ya, pero es que me concentro más por el tiempo. ¡Ah! Permiso, permiso. Acá hay otro huevito. ¡Wish! Vale. Ya se nos acaba el tiempo, ¿eh? Si se fijan arriba a la derecha. Ay, pero no encontramos los tres. Bueno, no encontraron los tres. De repente ustedes lo vieron. Yo también voy a ver ahí en el video si estaba el huevito o dónde estaba. Bueno, nos quedó uno pendiente. Así que no va a haber regalito. ¡Ah! Es una oveja. Estaba mirando qué era, ¿eh? Bueno, era una oveja. ¡Oveja! Bueno, tenemos un regalo. Dice el que recogimos. Pues se lo podemos enviar a un amigo. Pero si quieren pueden conectarse con su cuenta de Facebook para agregar amigos, invitar amigos a este lindo juego. ¡Ajá! Nivel 4. ¡Vamos, vamos! Arriba, ustedes se dan cuenta que hay unos botes de gasolina. Esas son las vidas que tenemos, ¿vale? Quiero ver, ¿hay otro volador más? Bueno, me gusta el unicornio, pero creo que antes habíamos visto. A ver. ¡Oh, está bonito! Había uno que también tenía ese rayito. ¡Oh! Muy pronto, dice. O sea, esos que dicen coming soon abajo. Esos que todavía no están disponibles. Pero lo van a estar muy pronto, ¿vale? A ver, vamos a ver. Había otro que no me acuerdo exactamente cuál es. Vamos a ver si es el dragoncito. Ah, no, es para los niveles de aire. Pero quiero uno. A ver. Ah, bueno, podemos usar este. Pero sí me gustaría encontrar otro que tenga ese rayito. Porque, por alguna razón, siéntate... O tal vez sea la... ¿Cómo se llama? Simplemente por creerlo, pienso que va más rápido. A ver, vale. Vamos, vamos rapidito. Uy, me dejé... ¿Ven? Eso es lo que no tenemos que hacer. Me dejé unos huevitos en el camino. Y por eso no se había desbloqueado el rojo, ¿vale? Solo era para demostrarle, chicos. Yo no me equivocaba. Permiso, vaquita. Permiso, otra vaquita. Vamos por acá. Vamos rápido, que se acaba el tiempo. Ya está en amarillo. Ah, creo que ya este nivel me quedé trabada, ¿eh? Pero vamos a intentarlo de todas maneras. Vamos, vamos, vamos. Sí podemos. Vamos, vamos. Oh, no, 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 no. Vamos. Siete. Ah, no, no, ya. Ah, chicos. Oh. Bueno, voy a continuar, que tengo ahí huevitos disponibles. Ajá, vamos a regresar al juego. Bien, 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 bien. Menos mal que hay huevitos disponibles. A ver, permiso, vaquitas. No. Ay, 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 ay. Vamos, ya llegamos, llegamos. Ay, hay un huevito. Bueno, es uno nomás, pero... Aprovechando que lo vi. Uh. Oh, pero sí llegamos, sí conseguí las tres estrellas. Pensé que no, pero... Bien, bien, bien. Ahora eso es una... ¿Tortuga? Ah, no. Es un conejo, ¿no? Sí, un conejo. Bien, bien. Pues adivina qué es. Vamos a continuar ya con el siguiente nivel y el último de este videíto promocional, ¿vale? Vamos a cambiarle. Ah, no, miren, acá tenemos más misiones hechas. A ver. Uh. Diez estrellas. Por si necesitamos usar más huevitos. Porque si se dan cuenta, no he usado nada de los huevitos que tenía al inicio, son tres mil. Eso los he ido recogiendo, jugando con ustedes. Así que ustedes también lo pueden desbloquear si les sucede lo mismo que a mí, ¿vale? Pero quiero cambiarle el gorrito. Vamos a ponerle el del rey. A ver. Vamos a ver cómo se ve el pollito con corona. ¡Ja, ja! ¡Qué lindo! Y, vamos a ver, le ponemos al huevito y le vamos a cambiar sus lentes. A ver, ¿cuál le ponemos? ¿Cuál le ponemos? Mmm... Este de acá. Para que no vea cómo lo atrapamos. ¡Ja, ja, ja! Ahí está. Bueno, sí ve, pero un poquito más oscuro. Regresamos al juego. Y este es el último que vamos a ver aquí en video. Pero yo lo voy a seguir jugando porque ya me enganché. Ya me enganché. A ver, quiero usar un vehículo más. El del pollito puede ser. A ver si no es para el aire. ¡Oh! Es para el agua. Ya. Uh. Un carrito de compras. Tengo frutas ahí. O sea... ¡Oh! Es un minijuego. Dice que hay que apretar para que el carrito suba. Y hay que soltar para que el carrito baje. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ajá! Vale, lo mismo que nos dijeron. Y tenemos ahí... A ver. Tenemos ahí un medidor que es para recoger, creo que... Vamos a recoger huevitos. A ver, espérame. ¡Ah! Me choco, chicos. Ve. Ya me choqué. Vale, vale. Hay que recoger huevitos exactamente. Doscientos huevitos, ¿eh? Ah, no me choqué. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Muy rápido, ¿eh? O sea, al principio como que bien, sí, todo bien, todo correcto. Pero... ¡Ah! ¡Vaca! ¡Sal de mi camino! Bueno, no estaba en mi camino. De hecho, yo fui... ¡Ah! ¡Ah! Muy rápido. Pero... Pero está divertido, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Amazing! Increíble. ¡No! ¿Qué? Despacio. Despacio. Si se puede. ¡Vamos! ¡62! ¡Uf! 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 ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sube, sube, sube! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡Se acaba el tiempo! Voy a 104. 104. Faltan 96. 108. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí podemos, chicos! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡A una sola! ¡Uh! ¡Bien, chicos! ¡Lo logramos! ¡Ay, pero! ¡Solo una estrella! Bueno, lo podemos volver a intentar, pero, pues, por ahora, nada más les digo a ustedes. Traten de llegar a las tres estrellas porque esa es la idea, ¿vale? Mucha paciencia y buen humor. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado del juego tanto como yo y se los recomiendo muchísimo. Yo voy a continuar jugando esto porque ya me enganché, pero ustedes pueden descargarlo en Android o en iOS. Muchas gracias, chicos, por el video. Denle mucho, 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 mucho like, suscríbete a mi canal y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Los quiero, Cecilillers!